Hola, les saluda la doctora Elizabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecobstetra. Hoy estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes con un tema de gran interés para todas nosotras. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora dando clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Hoy hablaré de un tema muy importante para las mujeres sexualmente activas en edad reproductiva. Ellas preguntan, ¿qué es la falsa regla o falsa menstruación? La falsa regla o falsa menstruación es un sangrado escaso que se presenta en la mujer en las primeras semanas de embarazo. Se conoce como falsa regla o falsa menstruación porque no es una menstruación en sí, no es una menstruación como tal. Este sangrado es leve, es oscuro, de color rosado o color café, similar a la menstruación, pero no es una menstruación. La falsa regla se va a caracterizar por ser escasa que dura horas o puede durar uno o dos días. Muchas mujeres embarazadas al percatarse de este sangrado acuden a emergencias médicas para ver la posibilidad si se trata de un aborto, pero no es así. El sangrado de implantación o falsa regla o falsa menstruación que se presenta en algunas mujeres en los primeros meses de embarazo es normal. Pero también puede significar que es la presencia de que algo anda mal en la gestación. Este tipo de sangrado se conoce como metrorragia. Si la mujer no sabe que está embarazada, puede confundir el sangrado de implantación o falsa regla con una menstruación normal. El sangrado de implantación en estas mujeres que desconocen que están embarazadas les va a producir un desconcierto porque los días del sangrado no coinciden con su fecha de menstruación. El sangrado de implantación o falsa regla o falsa menstruación se va a producir seis días después de la fecundación. Este proceso dura de dos a tres días. Una vez que se inicia la implantación, que es cuando el óvulo fecundado se inserta en el endometrio del útero, produce una sustancia que erosiona los vasos sanguíneos del endometrio, produciéndose el sangrado. El embrión al implantarse en el endometrio uterino va a producir ruptura de algunos vasos sanguíneos que producen la falsa regla. Es muy importante que estés atenta a este sangrado. Debes hacerte el test de embarazo para confirmar si se trata de un embarazo o no. También para deslindar la posibilidad que se trate de una amenaza de aborto, de un embarazo ectópico, de un embarazo molar o alguna otra causa, como puede ser cervicitis, polipocervical, alguna patología de útero y cuello uterino. También es muy importante que el sangrado de implantación sea corroborado con el test de embarazo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Comparte el video con tus amigos. Déjame en comentarios el tema que te gustaría que hiciera en los siguientes videos. Y recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora dando clic en el botón rojo de abajo o activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Por supuesto, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arrobatumédicoamiga. Muchas gracias. Hasta pronto.